Música Con azúcar, con canada Y con ajíla y yerva ugana Viene a la casa, mami María Viene a la casa, mami María Y con azúcar, con canada Y con ajíla y yerva ugana Viene a la casa, mami María Viene a la casa, mami María Música Como la nieve cae, son tu papadilla yo sé Que van por canes y plazas en la ciudad Le dicen a Música Que van por canes y plazas en la ciudad Que van por canes y plazas en la ciudad Y con ajíla y yerva ugana Que van por canes y plazas en la ciudad Que van por canes y plazas en la ciudad Y con ajíla y yerva ugana Que van por canes y plazas en la ciudad Que van por canes y plazas en la ciudad Que van por canes y plazas en la ciudad Que van por canes y plazas en la ciudad Que van por canes y plazas en la ciudad Que van por canes y plazas en la ciudad Que van por canes y plazas en la ciudad Que van por canes y plazas en la ciudad Que van por canes y plazas en la ciudad Que van por canes y plazas en la ciudad Que van por canes y plazas en la ciudad Que con azúcar, con cadena, y con ajíla y ser más buena Que de la casa, a ver María, y para casarte la más buena Que de la casa, a ver María, y para casarte la más buena Que de la casa, a ver María, y para casarte la más buena Que de la casa, a ver María, y para casarte la más buena Que de la casa, a ver María, y para casarte la más buena Que de la casa, a ver María, y para casarte la más buena Que de la casa, a ver María, y para casarte la más buena Que de la casa, a ver María, y para casarte la más buena Que de la casa, a ver María, y para casarte la más buena Que de la noche, que de la munita, que de la munita, tocando tal Que de la casa, a ver María, y para casarte la más buena Que de la casa, a ver María, y para casarte la más buena En el mar, su sueño vela. 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 Pensa en vivir, en recordar, a quien se juega, a quien se va, quien se escogió, quien va a llegar, es Navidad, es Navidad. Cuando mis sueños se convierten en realidad, cuando la gente se demuestra su cariño, cuando me vuelve y se lo piensa, es Navidad. Cuando mis sueños se convierten en realidad, cuando la gente se demuestra su cariño, 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 cuando la gente se demuestra su car Gracias.